Perdón, ¿qué es lo que dijiste con ti? Que renuncio al cargo de jefe de operaciones. Básicamente porque ese cargo se lo merece tomar, Ledesma, señor. Mira, disculpame, Laura, pero vos no podés aceptar el cargo y podés renunciar así. Poder podés, pero no te conviene, no vas a ascender más. Pensalo, por favor. Yo lo pensé. Mi renuncia es indeclinable. Pará, pará, Rubén, pará. ¿Qué es eso? Hago lo que siento que tengo que hacer. Ese puesto es tuyo, Ledesma, y punto final. Por favor, vení, vamos a hablar de la posición primaria. Bueno, ¿y qué me decís? ¿No me decís nada? A lo mejor porque estás pensando que Laura Copioli no es tan trucha como vos decías. O a lo mejor no me decís nada porque estás pensando que te equivocaste feo. ¡Ey! ¿Qué pasa? Nada, estaba pensando. ¿Vos? Yo me iba a almorzar. ¿Pero pasó algo más? Sí. ¿Qué? Nada, que... Laura renunció al puesto de gesta de operaciones. Ah, ahora te sentís mal por todo lo que pensaste y todo lo que dijiste de ella. Bueno, quién sabe, ahora te vas a dar cuenta de verdad de quién es Laura. ¿Qué pasa? ¿La defendemos ahora? ¿Cómo es la verdad? No, no, no la defiendo. ¿Pero qué esperabas? Que me ponga de tu grado, que diga... ¡Ay, qué mala Laura! Pobrecito de él. No, qué sé yo. Yo no me quiero meter en el medio de la relación de ustedes. Yo estoy bien, así como estoy. Estoy sola y tranquila. Mirá vos. No, me sorprendés. ¿Por qué? Pues sí, porque sí, que estás bien, que estás sola, sin franco y me sorprende. Yo no dije eso. Yo estoy tratando de disfrutar de las pocas cosas que puedo y que quiero. Ah, ¿sí? Ajá. ¿Y qué cosas? No, pregunto. Decía que estoy empezando a ponerme fuerte, ¿viste? Está bien. Está muy bien. Bueno, tranquila, que va a estar todo bien con Laura. Está bien. Copioli. ¿Puedo hablar con vos? Estoy en mi horario de almuerzo, la señora. Bueno, ¿puedo hablar mientras comés? ¿Te molesta? Me molesta que hables mientras leo. En realidad no sé si tengo mucho para decirte. No digas nada, le digo. No, 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 sí, es que te quiero decir algo. Mirá, lo que pasa es que no sé si agradecerte, si pedirte disculpas, si cagarte a puteada. No hagas ninguna de las tres cosas, polado. Mucho menos cagarme a puteada, ¿eh? ¿Por qué lo hiciste? Qué buena pregunta, le digo. Sé que yo soy una de las pocas personas que cree en la ética, ¿sabes? No sé si está bueno, pero me sale así y medio en el fondo me enorgullece ser así. Pero lo que más me duele es que... ...que hayas pensado que yo hice todo esto para joder. No, no pienso, estabas caliente, Laura, ¿qué crees que te ha... No, 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 sí me hago cargo, pero estabas caliente. Me dijiste, cagadora, insensible, trepadora. Sigo. No. Perdóname, Laura. Sí. ¿Y vos pensás que arreglás todo? Voy pidiendo perdón. No, te estoy pidiendo perdón de verdad. Me dolió, Ledesma. Me dolió un montón. Me dolió mucho que... ...que una persona como... ...que, digamos, que un... ...que un compañero así como vos me... ...me diga todas esas cosas. No me lo vengo mucho. Laura, te pido mil disculpas. Está todo bien. Y encima me defendiste, ¿viste? O sea... Oh, no, 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 pero no lo tomes como un acto heroico, ¿eh? Para defender tu puesto. No, para nada. Lo hice porque creo que las cosas son así. Y si las cosas son así, tienen que ser así para mí. Vos deberías aprender de eso. Qué lástima, Ledesma. Hubiese sido divino. Divino. Para mí hay algo raro, jefe. Por eso quiero que la mina venga a declarar. Sí, sí, tienes razón. Yo propongo seguirlas para ver qué hacen. Bueno, dale, seguirlas. Tomás, vení a mi oficina. Eh, perdón. Eh, ¿me va a mandar con Ledesma, usted? Sí, te voy a mandar con Ledesma. ¿Sabés por qué? Porque necesito que mis dos mejores oficiales... ...se reconcilien y vuelvan a trabajar como antes. Bueno, eh... ¿Qué? Pero él no va a aceptar tampoco, no va a querer. Pero vos como sabés... Sí, pasa, pasa, Tomás, por favor. Tenés que ir con Laura a seguir a la viuda. Hay cosas que nos cierran y... Bueno, Laura sugiere que estemos detrás de ella. Ok, vamos. 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 Gracias por ver el video.